Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. ¿De qué sirvió el cariño para verte contento? Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rugarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales más. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no va a sentirse olvidar. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a tu no lo merecía.